Pucha mano, es que se van a andar comprando carros viejos, está complicado Este carrito si me ha dado problemas, lo peor que ni lo he pagado Y ahora no me enciende y no sé qué es lo que puede ser Ya le vi, la batería está buena ¿Qué será mano? A ver, este mecánico a qué hora va a llegar Ah no hombre, ahí viene ya Qué bueno que llegó, está jodido Qué bueno amigo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué le pasó al carrito hombre? Pues fíjese que no sé qué le ha pasado amigo Porque ya rato lo estoy buscando aquí Pero no le hallo y no me enciende, fíjese que la llave no da nada ¿Está muerto, muerto? Pues no marca nada, no marca ni las luces, nada El carro está como que se hubiera quedado sin batería o algo Pero la batería está buena Ok, este, ahorita lo reviso entonces y para ver qué es lo que tiene Vaya pues, sí, me dice ahí tal vez si le encuentre a usted Porque yo la verdad me he aburrido buscarle, no le encuentro nada No se preocupe por eso, yo me encargo de hallar el problema que tenga Vaya pues Dele pues Ahorita lo chequeo por acá Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este carrito Porque la verdad es que ahora es mi día de descanso Y sinceramente vine hoy porque es mi amigo pues No porque hoy no es día de trabajo para mí Oh, pero está fácil esto Un cable desconectado Vamos a ver Yo creo que esto era, lo que pasa es que como el flaco no sabe nada de mecánica Quiero asegurarme bien, a ver Eh, vení Eh, ¿qué pasó? Eh, dale al estar a ver si te enciende o no Vaya pues Ojalá que yo sea porque sinceramente hoy no quiero trabajar yo Dale, dale a ver Apagalo, apagalo, apagalo Apagalo Déjame y le reviso bien los cables aquí Para que no te vuelva a dar problemas ¿Eso era verdad? Si hombre, estos cables Mira, pero como viste Ya se los pegue ahí como tienen que ir Ok, ¿Cuánto te debo? Pues por ser a ti que eres mi amigo Ah, 200 dólares dame ¿200? Si, 200 nada más No hombre, pero me vas a cobrar 200 dólares Por pegar ese cable ahí ¿Cómo? Pues te estoy cobrando barato más bien ¿Cómo que barato? En vez de solo te tardas como 5 minutos Pues quizás menos que 5 minutos Pero lo que pasa es que Pues yo cobro por lo que sea, ¿Me entiendes? No por lo que hago Bueno, y entonces ¿Qué era lo que querías? Que te desconecte el rayador, el alternador Que te desconecte la batería Te corte cables, te lo vuelva a añadir otra vez Para cobrarte más dinero Yo, porque soy un mecánico honrado Te estoy cobrando 200 dólares Viejo, si yo fuera un pícaro Entonces yo te cobraría Te dijera que me dejaras el carro a mí aquí Pues por unas 3 horas Y cuando vengas te cobro 500 dólares Fácil ¿Me entiendes? Pero yo, pues porque él, mi amigo Te estoy cobrando 200 dólares No, hombre, pero si el otro día El otro jodido me tuvo el carro todo el día Y solo me cobró 300 Y vos solo por 5 minutos me querés cobrar 200 Bueno, pero es que ese ya no es problema mío ¿Me entiendes? Yo simplemente cobro mi trabajo como debe ser y ya Dale pues, tenés Bueno, está bueno Dale, gracias, pero no te vuelvas a hacer trabajo Vos sos muy carero, hombre Muy carero Si, hombre, mejor me voy a llamar al otro Que me cobra 300 Y tiene el carro todo el día en la caja Trabajando el pobre ahí debajo del carro Y me cobra solo 300 Y vos me cobras 200 por un cable Está bueno entonces La próxima vez Dale el trabajo al otro mecánico A mí ni me dejo mando ya Sí, hombre, dale No sé por qué Pero toda la gente Es igual que este Reniegan cuando uno les cobra 200 dólares por un trabajito La próxima vez lo que voy a hacer yo Es que les voy a decir Que me dejen el carro en la casa Unos tres días Y les voy a cobrar Unos dos mil dólares Para que no sean brutos Uno todavía les cobra barato Y así Siguen renegando ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, broquito? Aquí andamos, aquí andamos Este es el carrito que hay que ver Bueno, hay que checarlo Porque fíjate que me está fallando Fíjate que Este Cuando voy corriendo Tiembla Como que se quiere apagar Como que no le pasa suficiente El gajo, no sé Y no me ha querido prender Últimamente Cuesta que prenda ¿No te han dicho algo En los otros talleres O no lo has llevado? No, no lo he llevado Es que una vez Le hablé a un mecánico ahí Que me revisara La troca De trabajo No, me he ido Por conectarme un cablecito Me cobró 200 dólares Entonces es muy caro Digo yo La gente se aprovecha Cuando uno ocupa Sí, porque si es un cablecito Ese es rapidito Pues te digo si es eso Pero mira El detalle que yo tengo Dos carros más allá Me voy a ocupar que lo deje Este Pero me lo vas a entregar hoy Sí, hoy Nada más que en la tarde Bueno, yo te lo dejo Como entre cuánto vengo? Ah, pues como a las 5 Más o menos Yo te hablo Para así Pues darle bastante Prioridad a este carro Y checarlo bien Sí Y como este Tengo que ponerle el escáner ¿Me entiendes? Para facilitar un poco también El trabajo mío La otra Que te voy a decir Es que la pura escaneada Vale 100 dólares ¿Vos tenés escáner vos? Sí 100 la pura escaneada Para saber Cuál es el problema ¿Me entiendes? En vez de andar batallando Y buscándole así Bueno, mira Te lo voy a dejar Pero sí Si necesitas alguna pieza nueva Antes de cambiarla Me hablas a mí Te aviso Y si tienes reparo Pues mejor la reparo Dale Está bueno Yo te hablo Para que vengas al rato Me avisaba para dañir por él ¿Está bueno? Dale pues En realidad Que jodlo Ese filtro es el único sucio Que le hallé Los bornes Voy a borrinarle Un poquito de líquido Acá también Para que ya quede Pero pues No es nada Lo que veo Dijo un ciego Facilito me eché este billetivo Algunos centímetros Más tarde Bueno Voy a hablarle A aquel Que esto ya quedó Ya Sí Aló flaco Ya quedó Ya quedó el carro Si querés venir por él Ya ahorita Una media hora Y ya te lo llevas Y aquí te explico Todo lo que le hice Para Porque por teléfono No alcanzo a decirte Aquí te espero Dale ¿Qué onda? Pues ya quedó ¿Ya quedó ya? Ya Mira este Estaba bien grave ¿Qué era lo que tenía? Hicimos una radiografía Al motor Radiografía Sí Porque ya estaba Ese motor ya iba a fallar Ya Ya Al punto de darle Un paro cardíaco Más bien ya Un paro cardíaco Sí Es que mira Los carros Son como las personas Ya ves El corazón de un carro Es el motor Es como uno Sin corazón Pues me entiendes Ya No jala El alternador Se lo reparé No se lo quise cambiar Porque es muy caro El compresor También Ese le cambié pipas Ahí Y lo conecté bien Le cambié Esta bomba De fluido Hidráulico Que trabaje Bonito Y Pero y lo que le costaba Prenderlo Checaste No, no, no Quedó Tengo que prenderlo Lo voy a Para que sintas ahí Como está trabajando Ah, no Si ya está Loco Si ya va Si, hoy si se escucha Bien Bien serenito Si ya Ni siembla El motor Nada Te le cambié Los filtros De aire Y ahora Esos son baratos Y te limpie Aquí la pila Te la rellene De líquido Para que quedara Al tiempo Porque andaba Ahí medio nivel Bajo también Y cuánto te debo Loco Pues mira Por todo el trabajo Te voy a curar Barato Porque ese va a ser 500 500 Si Ah, no Pues está bueno Loco Este Aquí está Mira Este pues ya Ahí está Dale Hombre Gracias 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 Está bueno Y te veo Arato Cualquier cosa Ahí me avisa Dale pues Que su piel Este loco Que le limpie El filtro Ese Y le limpie Los bordes